Trataré de aportar un poco más de luz a todo este montaje que me llevó a redactar los artículos sobre el paso del sistema solar por la nube de Pelusa, y el anillo de fotones, motivado por el artículo publicado en Starbiewer que avisaba que nos acercamos al centro de la galaxia. En el propio blog de Starbiewer sus mismos lectores les corrigieron, ya que la idea de que el Sol se esté desplazando al centro de la galaxia es absurda, sustituyendo la afirmación por la de que nos estamos aproximando al plano de la galaxia. Uno de vosotros me envió el siguiente video, que afirma que efectivamente en el solsticio de invierno del año 2012 nuestro sistema solar pasará por el plano de la galaxia. En el centro de la Vía Láctea existe un agujero negro que proyecta una onda gravitatoria que condensa todo su poder en este plano. La perturbación que se originaría al cruzarlo originaría cambios severos del clima, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, erupciones solares, lluvias de meteoritos y cambios en los polos magnéticos de la Tierra.